Los nefríticos, clásicamente los pacientes nefríticos son aquellos que tienen enfermedad aguda. Esta es una enfermedad aguda clásica. Y como enfermedad aguda, lo que hacen fundamentalmente es producir, es un proceso inflamatorio. Es netamente un proceso inflamatorio. Entonces si yo hago acá mi glomérulo, mi clásico glomérulo, con mis dos arterias, yo tengo acá al centro, yo tengo acá una estructura de este tipo, que es el mesangio. El mesangio es la estructura central que sostiene fundamentalmente toda la parte vascular, ¿se acuerdan? Toda la parte vascular. El mesangio es una estructura de sostén, primero. Es una estructura de sostén, tiene características contractiles. Y es un presentador de antígenos. Entonces ese es lo característico del mesangio. Entonces ¿por qué lo estamos mencionando? Porque el mesangio está muy en relación a la zona capilar, es la zona de sostén y tiene capacidad de movilización. Y entonces cuando hay inflamación, el tejido que primero prolifera es el tejido mesangial. Entonces el mesangio prolifera y produce y presenta antígenos ¿a quién? Es un presentador de antígenos a los CD4 y a los CD8. Y esto va a producir una etapa proliferativa, incluso exudativa, inflamatoria. Entonces la inflamación es el proceso básico del nefrítico. Entonces se va a dar una inflamación, pero ¿a qué nivel? Si la inflamación se da a nivel cercano, estos son los vasos sanguíneos. Si se da al nivel de los vasos sanguíneos, eso va a ser una lesión, una glomerulonefritis de tipo endocapilar. Y si la lesión, la inflamación se produce alejado de los vasos, generalmente en el borde cercano a la cápsula, eso va a ser una glomerulonefritis extracapilar. Entonces son dos tipos de lesiones básicas. Las endocapilares siempre son posinfecciosas. Estas son las endocapilares. Toda lesión endocapilar es típicamente posinfecciosa. ¿Ok? Es típicamente posinfecciosa. Y me pueden poner proliferativa, exudativa, eso no interesa. O sea, el hecho de poner proliferativo significa que hay un proceso de inflamación que prolifera y que exuda. Pero lo que me interesa saber es si es posinfecciosa o endocapilar. Eso significa que es la típica posinfecciosa. Y que generalmente se restituyen solas, no requieren un tratamiento. ¿Cuál es lo típico de los endocapilares? La posestreptocócica de los niños. Y en adultos la posendocarditis, por ejemplo. Esos son los clásicos. Mientras que los extracapilares son aquellos que producen en esta zona los depósitos inmunes, los complejos inmunes que producen, parecen semilunas o parecen crecientes. Y algunas tienen características. Por ejemplo, ¿nunca han escuchado que la nefritis lúpica tiene una forma de asa de alambre? Esa forma de asa de alambre es básicamente como la forma en que se ve el depósito de complejos inmunes. Que en general se ven como semilunas o como crecientes. Pero, por ejemplo, en el caso de los lúpicos se puede ver como asas de alambre. Entonces, esa característica es netamente extracapilar. Entonces, la glomerulonefritis con semilunas o crecientes son las extracapilares. Y estas extracapilares, que te pueden poner también proliferativa igual, exudativa igual, no interesa. Estas extracapilares, la más frecuente de todos y que nos interesa más es la glomerulonefritis rápidamente progresiva. Que es la que más se relaciona a enfermedades agudas vasculíticas propias del riñón que producen enfermedad renal rápida. La nefritis lúpica, las nefritis vasculíticas, todas están asociadas a estas extracapilares de tipo rápidamente progresiva. Entonces, yo creo que se entendiera esta parte. Entonces, hay un proceso inflamatorio que puede estar muy pegado al capilar o puede estar fuera del capilar. Pero los dos procesos inflamatorios van a terminar produciendo disminución de filtrado, porque es exudativo. Porque hay proliferación celular, entonces va a haber menor filtración siempre. Y esa disminución de la filtración produce, primero este proceso inflamatorio siempre va a producir hematuria. Primera gran característica. El proceso proliferativo inflamatorio siempre me va a producir hematuria y proteinuria. Y esa proteinuria no es de rango nefrótico. Siempre es variable, pero es menor de 2 gramos. Clásicamente menor de 2 gramos. ¿Ok? Entonces, ese gran proceso inflamatorio me produce hematuria y proteinuria. Una proteinuria que puede ser a veces muy baja, muy variable. Y definitivamente me disminuye el filtrado glomerular y entonces me va a producir oliguanuria y asoemia. Elevación de creatinina y uria. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué me está produciendo? Una falla renal aguda de tipo renal. De frente, de tipo renal. Este no tiene ninguna fase, pero este es típicamente de tipo renal. Y como me está produciendo una disminución brusca de la excreción de agua, obviamente me produce un incremento del agua y la sal. Y eso me va a producir rápidamente una crisis hipertensiva. O sea, no me produce cualquier hipertensión. Es un paciente que no suele estar preparado para este tipo de incremento de volumen y sal. Y por lo tanto hace una crisis hipertensiva. Que generalmente puede ir hacia la emergencia hipertensiva con encefalopatía o puede ir incluso a la insuficiencia cardíaca con edema agudo pulmonar. ¿Se dan cuenta? Entonces son complicaciones muy frecuentes de estos pacientes. Estos pacientes, al principio, el proceso más grave es la parte cardiovascular por la presión elevada. Otra característica de estos pacientes. Que es una presión muy elevada que puede llegar a emergencia hipertensiva. La hematuria es típicamente glomerular. ¿Qué significa eso? Cilindros hemáticos. Cilindros hemáticos. ¿Cómo es que yo a veces digo, no? Uno dice, ¿cuál es el cilindro clásico? El cilindro clásico del que no esté enfermo es el cilindro yalino. ¿Y por qué es yalino? Porque no tiene nada en su interior. Entonces, ¿quién forma el cilindro? El cilindro lo forma fundamentalmente las proteínas tanjorfas. Recuerden que, de repente no lo dijimos, las proteínas normalmente uno bota máximo 150 miligramos en 24 horas. Normal, cualquiera de nosotros. De esos, máximo 30 de albúmina. Es lo máximo. Más de eso ya es microalbuminuria. O sea, siempre debe ser 30 o menos. Y el resto es un poco de IgA, un poco de IgG, más que todo IgA, que se secreta a nivel de las células epiteliales. Y todo el resto, 80-100, es una proteína mucopolisacarios que van a producir los cilindros. Que es la proteína de Tan-Horsfall. La proteína de Tan-Horsfall es la proteína mucopolisacaria, que es lo que clásicamente siempre produce todo epitelio. Y entonces esa proteína en el colector puede coagularse y va a coger lo que encuentre. Normalmente no encuentra nada. Por eso es que es yalino. Por eso es que el cilindro yalino es típico de un riñón normal y de un prerrenal. Porque mientras sea prerrenal, todavía no hay daño. Por lo tanto no puede tener nada adentro. ¿Ok? Mientras que un cilindro hemático es típico de quién? Un aglomerular, de un aglomerulonefritis, de un proceso inflamatorio. Esto que estamos viendo, aglomerulonefritis. Mientras que un cilindro que tenga grasa, un cilindro graso o serio, será de qué? Del síndrome nefrótico. Mientras que un cilindro leucocitario será típico de qué? De la pielonefritis y también a veces de algunas glomerulonefritis. ¿Ok? Mientras que un cilindro, ¿qué otro cilindro puede haber? Granuloso y epitelial. O sea, epitelial cuando la persona epitelial es identificable y cuando la célula llana es identificable, generalmente se ven grándulos. Y eso es típico de la necrosis tubular aguda. Entonces, cilindro granduloso epitelial, típico de la necrosis tubular aguda, por ejemplo. Entonces, en la necrosis tubular aguda sí se va a ver cilindros. Mientras que en el prerrenal nunca se ve más que yalino. Si es que se ve algo, es yalino, casi normal. Habíamos dicho que también había, por ejemplo, un cilindro eosinofílico. Que se puede ver en el eosinofílico. Se puede ver, por ejemplo, en la nefritis intersticial alérgica, por ejemplo. Incluso podemos ver un cilindro, un cilindro de células gigantes, multinucleadas. Esto se ve en el mieloma múltiple, por ejemplo. Entonces, así, ¿no? Uno puede encontrar estructuras de este tipo y darle cierta correlación con estos pacientes. Entonces, ¿qué es típico del nefrítico? Oliguanuria, falla renal aguda, hay una falla renal aguda de tipo renal o intrínseca. Hay hematuria glomerular con cilindros. Pero no siempre vas a ver cilindros hemáticos para identificar la hematuria glomerular. La otra manera es ver hematíes dismórficos, ¿ok? Dismórficos. Incluso si uno pide el índice de dismórficos, ¿no? Y la oliguria y la proteinuria no de rango nefrótico. Entonces, al final, si uno, yo les pregunto, oye, ¿y qué cosa tratas en el nefrítico? En el nefrótico tratas la proteinuria con yecas aras, tratas la complicación, previenes la trombosis, tratas la dislipidemia, ¿no es cierto? En cambio acá lo único que vas a poder tratar como nefrótico es la crisis hipertensiva, nada más. Todo el resto es manejo de la enfermedad de fondo. Acá solamente puedes tratar la emergencia hipertensiva. Y así tenemos entonces, por ejemplo, los post-estreptocósicos. El post-estreptocósico clásicamente es el, lo que habíamos dicho, el endocapilar. Es el endocapilar. Ese es el primer. Es la proliferativa, exudativa, endocapilar. ¿Qué significa difuso? ¿Qué significa focal? Ya hemos visto una enfermedad que dice focal. Focal significa menos del 50% de los glomérulos comprometidos. O sea, menos del 50% de los glomérulos que uno ve en el campo están comprometidos con la enfermedad. ¿No? Y difuso es cuando más del 50% están comprometidos. Por eso que en estadios de enfermedades como la nefritis lúpica, uno puede ver el estadio 3, que es focal, proliferativa focal, y cuando progresa es proliferativa difusa. Al final la lesión es la misma, la que vas a encontrar en el riñón, en el glomérulo, pero en el estadio 3 se encuentran menos del 50% comprometidos, en el estadio 4 más del 50%. Y en la esclerosis focal, dice esclerosis focal y segmentaria. Lo del segmentario tiene que ver con el hecho de que se compromete menos de la mitad del glomérulo con la enfermedad. O sea, cuando te dicen segmentario, se especifica nada más al glomérulo, cómo está comprometido el glomérulo. ¿Se dan cuenta? En el otro caso es el número de glomérulos. Entonces, una glomérulo nefritis, una glomérulo nefritis post-estreptocósica es difusa, o sea, compromete más del 50%. Es endocapilar, ¿ok? Es endocapilar, ¿por qué es proliferativa exudativa? Porque es inflamatoria, ¿verdad? Es muy inflamatoria. ¿Depósitos de qué? Hay depósitos de complejos inmunes producidos, ¿por quién? Por el streptococco grupo A. Por eso que el gas o streptococco grupo A, llamado gas, ¿no? El osteopiógenes, es el patógeno más importante del ser humano, porque te produce faringitis, piodermias, celulitis, te puede producir incluso, es la causa de facitis necrotizante al inicio, después se vuelve prolimicrobiana, es una causa de síndrome de shock tóxico, y encima te produce dos enfermedades autoinmunes, fiebre reumática y glomérulo nefritis post-estreptocósica. Entonces, te puede producir una glomérulo nefritis post-estreptocósica post-infección faringia o post-infección piodérmica, cutánea. Típicamente, piodermia, impétigo, ¿no? El impétigo de los más frecuentes. Niño con su impétigo y hace de repente, después de dos a tres semanas. Generalmente, en la faringia es seis, ¿no? Es más o menos una semana antes, ¿no? En la faringia, mientras que en el cutáneo suele ser hasta dos semanas antes, ¿no? Hasta dos, dos, puede ser dos, hasta tres como máximo, hasta tres como máximo. La característica de la faringia, que nunca deben olvidar, es que es el que marca la anti-estreptolicina O, que siempre se pide, pero debe ser pedido específicamente cuando el antecedente es faringio. Porque en el dérmico o cutáneo, lo que es marca es anti-DNA-SA, no marca anti-estreptolicina O. O sea, la anti-estreptolicina O es un marcador de la faringia, ¿no? De la faringia. Entonces, el periodo de latencia, como decíamos, es este, una a tres semanas y el rango de edad es clásicamente de dos a doce años. Clásicamente de dos a doce años. El paciente presenta todo lo que hemos dicho, todo su síndrome nefrítico, con micro hematuria, persistente, etc. Y no requiere biopsia, generalmente la gran mayoría evoluciona bien y su tratamiento es básicamente sintomático. Hay un pequeño grupo que puede ir a la enfermedad renal crónica, muy pequeño. ¿Cuál sería el post-infeccioso en adulto? En adulto existen post-infecciosos, o sea, endocapilares, sí. ¿Cuál? La más frecuente va a ser el post-endocarditis. Los post-endocarditis hoy en día son los más frecuentes vistos en los hospitales, asociados a, generalmente, estafilococo, coagulasa negativa. Mientras que los, el más frecuente de los nefríticos extracapilares, extracapilares, está lo que decía yo, les decía, el rápidamente progresivo. Este rápidamente progresivo, que produce semilunas extracapilar, típicamente semilunas o crecientes, ¿no? Suelen ser lesiones necrotizantes, a veces focales y segmentarias algunas, ¿no? Entonces, por lo general, está asociado al depósito de ciertos autoanticuerpos que producen complejos inmunes. ¿Qué autoanticuerpos típicos? El anti-membrana basal glomerular, el anti-membrana basal glomerular. Y el otro típico es los ANCA, ¿no? Los ANCA que ya hemos revisado en reumato. Los anticuerpos anti-citoplasma y neutrófilo, ¿no es cierto? Que se asocian a vasculitis, así, a las vasculitis de vasos pequeños, ¿no es cierto? Clásico. ¿Qué va a pasar acá? Para entenderlo bien, simplemente que el depósito de estos anticuerpos puede ser solamente en riñón o puede ser sistémico. Si es solamente depósito en riñón, va a ser primario o primitivo, primario o primitivo, donde se va a llamar glomerulonefitis por anti-membrana basal glomerular. Y si fuera el otro, será glomerulonefitis por ANCA. O sea, ese es el primario, que es raro. No tiene, no se encuentra lesión fuera del riñón. Y cuando se encuentra fuera del riñón, en el caso de la antimembrana basal glomerular, típicamente no va en el síndrome de Good-Pasture, que suele producir hemoptisis, daño, hemorragia pulmonar difusa, además de la lesión renal. Y cuando el ANCA es sistémico, son las típicas vasculitis sistémicas de vasos pequeños ANCA positivos. Y ahí tenemos el Wegener, que es el ANCA C clásico, y Chur-Strauss y la poliangitis microscópica, que son los ANCA P clásicos. Son los ANCA P clásicos. Entonces, ahí tenemos el Wegener, que es la clásica triada, ¿no? De compromiso respiratorio alto, pulmonar y renal, ¿no? Granulomas cavitantes en pulmón. Y el Chur-Strauss, que es la eosinofílica, que es la lesión clásica granduloma eosinofílico, con infiltrado pulmonar eosinofílico, IGE alto y antecedente de asma severo, ¿no? Es el típico, con compromiso renal, Chur-Strauss. Entonces, estos pacientes son los secundarios y estos son los primarios. Y en el tipo 2 es el saco del Sastre. Ahí caen todas las enfermedades no clasificadas, específicas. Entonces, tenemos los primarios, que ahí están la mesangiocapilar, y están, por ejemplo, los secundarios, el lupus, lupus, el geno-cholen también, ¿no? O sea, enfermedades vasculíticas, que terminan produciendo daño renal final. Por ejemplo, el Verdier, en primarios. El Verdier es una hematuria recurrente. Es la nefropatía del adulto más frecuente, el Verdier, ¿no? Y el Verdier puede producir, a lo largo de 20 años de recurrencia de hematurias, puede terminar en un pequeño grupo, 20-40%, no tan pequeño, 20-40%, puede producir enfermedad renal crónica terminal. ¿Y cómo lo hace? Arranca una glomerulonefritis rápidamente progresiva. ¿De qué tipo? Tipo 2. Entonces, al final de todo su proceso, hace su enfermedad. Es igual que el lúpico, ¿no? El lúpico está años, años, con su problema dérmico, su problema hematológico, y de pronto, un día comienza a hacer... Comienza a hacer proteinuria, hematuria, y hace un síndrome nefrítico, y rápidamente progresa. ¿Se dan cuenta? Entonces, algunos responden bien, otros no. Ya lo vamos a ver, ¿no? Específicamente.